Natalia Esperón se sincera sobre su matrimonio con Pepe Bastón, no hubo manera de poder salvarlo. Natalia Esperón está atravesando por una emocionante etapa tras convertirse en abuela, un papel en el que debutó hace unos días cuando su hija mayor, Natalia Bastón, le dio la bienvenida, junto a su esposo José María Eugui, a su primogénito, al que decidieron llamar José María. Mientras disfruta al máximo del nuevo integrante de su familia, la actriz ha abierto su corazón sobre uno de los episodios más significativos de su vida, la historia de amor que escribió al lado de Pepe Bastón, padre de sus tres hijos, de quien se divorció. La actriz relató el duro momento que vivió en su segundo embarazo, del que nacieron sus mellizos, luego de perder a uno de los tres bebés que esperaba, cuando decidimos tener a este chiquito, que finalmente no fue uno, sino que eran al principio cuatro y después me quedé con tres. Nuestra vida nos cambió cuando fallece uno de los pequeños. Tras las declaraciones de la actriz, Enet le preguntó si consideraba que el duelo por la partida de su bebé los llevó al divorcio, a lo que Natalia respondió, sí porque cada quien lo vivió separado. Si bien, su separación tuvo lugar bajo un momento sumamente difícil para ambos, la intérprete aclaró que hoy en día tiene una excelente relación con Pepe. Mi matrimonio si se vino para abajo, no hubo manera de poder salvarlo. Si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 a los dos que somos papás de Mariana, José y Talay, y que nuestras malas y buenas decisiones son de nosotros, que nuestros hijos tienen que ver una buena relación de respeto entre nosotros. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.